No volvió el miedo a sofocarme Y escogí deshacerme de este lastre Entenderé lo que perdí ayer El frío me llama, aunque no tenga ganas Debería salir de aquí, ya no hay nombre, no la vi Ha pasado tanto tiempo y ahora que no tengo aliento Solo queda enloquecer, atrapado dentro de mi propia piel No volvió el miedo a sofocarme Y escogí deshacerme de este lastre Entenderé lo que perdí ayer Lo que perdí ayer Y el rocío que me cala No sé por qué me calma, me salva No quiero volver a sentir esas garras No quiero volver a sentir esas garras más Marcando mi cuerpo con una señal Marcando mi cuerpo a mi sabidur Imaginar que vuelva el mar Imaginar que la mar de su mirada No me dejas escapar Imaginar que vuelva el mal Que abre la puerta Lo que me salve el mal Raúl No volvió el miedo a sofocarme Y escogí deshacerme de este lastre Entenderé lo que perdí ayer No volvió el miedo a sofocarme Y escogí deshacerme de este lastre Entenderé lo que coño perdí ayer Lo que coño perdí ayer Desperder, oscurecer Y me muestro antes de no ser